Muchísimas gracias a todo el país, un saludo cordial, les enviamos a esta hora de la tarde desde el departamento de Oruro, donde llega el hermano Evo Morales Saima para participar de una socialización con la dirección departamental de este departamento. Así lo reciben nuestros hermanos y hermanas del departamento. Aquí tenemos el hermano de este departamento. Ahí tenemos el caluroso recibimiento que le dan nuestras hermanas del departamento al hermano Evo Morales Saima, presidente nacional del MAS IPSP. Esto es lo que acontece a esta hora de la tarde y es una transmisión en directo a través de la red multimedia Causacho Coca. Nuestro hermano Evo Morales Saima y así lo reciben nuestros hermanos. ¡Ero! 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 orgullosos como orureñas, ¿No? Que realmente nos está visitando nuestro hermano Evo Morales, siempre para socializar el estatuto, y felicitarle que siempre Dios la bendiga a nuestro hermanito Evo Morales. ¿Contentos? Muy contentos de recibir aquí en su tierra natal, que realmente nosotros le recibimos con abrazo a todos los orureños. Tenemos también aquí con nosotros a la ex ministra Teresa Morales, ¿Cómo está? Hermana, muy buenas tardes para la república de la camisa Chococca, acaba de llegar al hermano Morales para participar de esta importante socialización de los estatutos, así también la inscripción de los ministros. Sí, efectivamente, este es el último taller nacional de socialización del estatuto del MAS y PCP, especialmente el tema de patriarcalización, el estatuto del MAS. Hemos recorrido todo el país con el estatuto, y estamos contando con la presencia del líder nacional del MAS, y el tema de la de la inscripción de los militantes en el padrón biométrico, estamos muy contentos, son más de trescientas personas que esperan a nuestro líder nacional, él clausura toda esta gira nacional de explicación del estatuto y los congresos departamentales que se van a hacer, en especial el tema de patriarcalización, y las lideresas como Leonilda Zurita, que han sido históricas y fundadoras del MAS y PCP, y las ministras que hemos sido parte de los gabinetes del MAS, que han sido la mitad de mujeres ministras, en buena parte de los gabinetes de Evo, estamos cerrando la socialización del MAS y PCP, de nuestro estatuto, y la despatriarcalización dentro del MAS. Estamos acallando las voces de quienes dicen que nuestro líder nacional ha sido un líder machista. Es totalmente falso, que eso ha sido así. Hemos sido la mitad de ministras y las lideresas fundadoras están aquí socializando nuestro estatuto. Muchas gracias. Palabras de la ex-ministra Teresa Morales. También vamos a tratar de conversar en unos instantes con nuestra lideresa Leonilda Zurita. También se encuentra con nosotros el alcalde de este departamento. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Ya también usted va a participar de esta importante reunión que se va a desarrollar o se va a desarrollar desde horas de la mañana. Sí, y muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Esperando la llegada de nuestro hermano presidente. Yo creo para consolidar lo que es el proceso de cambio, ante toda la unidad, nuestra militancia antigua, nuestra militancia joven. Esperanzados y tener, como habíamos indicado, y continuar con el proceso de cambio. Muchas gracias, alcalde. Bien, también está acompañando el diputado Héctor Arce en esta importante socialización. Ya va a iniciar el acto, vamos a estar atentos y también vamos a transmitirles parte de lo que va a acontecer en este importante evento. Nuestra hermana Leonilda Zurita también se encuentra con nosotros, grande lideresa, quien también está participando de esta socialización. Hermana Leonilda, con importante la participación de nuestro hermano. Así es, estamos en Oruro. Primero, muy buenas tardes, ya hemos expuesto la historia del MAS y PSP. Ahora vamos a entrar a la asociación del estatuto y ya llega el hermano Evo. La presencia para poder fortalecer a nuestra militante, a la dirección departamental y aquí para poder llevar también juntos como una sola persona, la unidad. Y para eso siempre aquí estamos como mujeres, no hay, como algunos dicen, hay machismo, no hay machismo, sino que hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes cargos, como nuestra hermana Silvia de las artes presidentes de la Asamblea, como las ejecutivas, ejecutivos, diputadas, senadoras, hoy lo tenemos. Pero algunos dicen eso, que hay machismo, mentira, no hay tal cosa. Gracias, hermana. Bien, acaba de iniciar este acto protocolo y nosotros lo vamos a transmitir en unos instantes más. Gracias, hermana. Gracias, hermana.